Estamos hoy en el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez, estamos en la esquina de García Vigili Morelos. Aquí se encuentra un tradicional puesto de tamales que este día de la Candelaria pues luce abarrotado. Desde muy temprano pasamos, había fila, ahorita ya prácticamente no la hay porque ya se acabó el producto. Las personas están llegando, están preguntando por tamales, informa la señora productora de este delicioso platillo típico, particularmente hoy 2 de febrero, que se han agotado. Sí. Señora, ¿qué tal estuvo la venta del día de hoy? Excelente, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? María de Jesús, hermoso para servirle. ¿De dónde vienes? Vengo de San Martín, Mexicapa, de aquí de Oaxaca de Juárez. Cuénteme, ¿de qué trajo el día de hoy? Híjole, está larga la lista, pero bueno. Mole, rajas, salsa verde, dulce, frijol, de amarillo y de salsa de chicharrón. De rajas con queso, de salsa roja con pollo en hoja de plátano, mole en hoja de plátano y de costilla de puerco con salsa roja en hoja de plátano. ¿Hubo pedidos especiales y ya bien cargos? Sí, no, ya teníamos, tenemos muchos clientecitos, entonces gracias a Dios ya teníamos muchos, muchos pedidos. ¿A qué hora inició hoy? Híjole, el día de hoy, pues aquí llegamos a las 6 de la mañana. ¿Y desde esa hora empezó la entrega? A partir de las 7 de la mañana. Oiga, ¿cuántos tamales trajo hoy? Porque vemos que sus tamales, pues sí le caben unos cuantos. ¿Cuántos trajo hoy? Muchos, muchos. ¿Cientos? Muchos, más de 2 mil. Muy bien, ¿usted está aquí todos los días? Sí, señorita, para servirle. Oiga, y este es un trabajo de toda su familia, vemos que también aquí hay jóvenes, todos ayudaron a despachar el día de hoy. Sí, pues sí, es el día que todas las familias tienen que cooperar. Muy bien. Oiga, ¿qué es lo más solicitado? El de costilla de puerco en hoja de plátano, el de salsa verde y el de amarillo. Oiga, hay mucha competencia, pese a ello vemos que ustedes como pues con clientela nutrida. Aquí, aquí nada más. ¿Está contenta, señora? Feliz, gracias a Dios, bien correspondida por mis clientes de muchos años. Y pues bueno, cada año es bonito ver cuántos clientes tenemos. ¿Y mañana la venta continúa normal? Un poquito todavía, con un poquito de pedidos, pero sí, estamos todavía trabajando. ¿Toda la semana está usted aquí? Toda la semana, solo los miércoles, que es día sin ambulantes, pues no trabajamos. Muy bien. Pero estamos todos los días aquí para servirle. ¿Cuál es el mensaje a las familias oaxaqueñas que hoy tienen el gusto de comer tamales? Que disfruten el día de los tamales y sobre todo, pues gracias a Dios por regalarnos este día, una fecha tan especial que hace que nos reunamos en familia. Y entre amigos también, compañeros de trabajo y se hace una reunión bonita donde todos participamos. Muchas gracias, señora. Tampos vacíos, aquí la evidencia. Hay tres tamales aquí. No, hombre, aquí hay pura hojita. Hay hojita solo. Muy bien. Felicidades, señora. Gracias. Para servir.